Bueno, pues vámonos con nuestro cardiólogo, el doctor Gustavo Orozco Aviña, mi muñeco precioso, este cardiólogo investigador, que me da mucho gusto que esté aquí nuevamente con nosotros. No, hombre, ustedes no saben cuántos años tenemos en conocernos, qué barbaridad. Estamos platicando ahorita tantos años, Ceci. Muchos años. Los hijos son los que se hacen grandes y uno cada vez más joven. Nosotros no. ¿No? Sí. Más maduro, más, más sapiencia, más rojo tenemos. Es que eso es bien importante. ¿Ya cuántos años tenemos, doctor? No, como son veinte años, doctor. Veinte años por lo menos. Sí, porque empezamos desde la radio. Desde la radio, doctor, ¿se acuerda de aquellos tiempos, doctor? Sí. Recuerdo. Muy bien, muy joven nuestro doctor, como siempre, bien guapo. Gracias. Nuestro cardiólogo. No hay que perder el estilo nunca. Exactamente. Vamos a hablar de un tema muy importante. Adelante. Un tema muy importante, y vamos a hablar del riesgo a diabetes, melitus, y las complicaciones de la diabetes, pero visto desde otro ángulo, Ceci, visto desde la ángulo del intestino. Yo como médico, internista y cardiólogo, hemos investigado cuál es el origen de la diabetes, melitus. Tú sabes que es muy triste tener un familiar con diabetes, melitus. Exacto. Lo vivimos en carne propia y sufrimos con él. Pero el intestino es una puerta de entrada para la enfermedad. Increíble. Tenemos genes para diabetes, melitus, pero hay algunas sustancias y algunos seres vivos que viven en el intestino y que nos protegen de diabetes, melitus. Como podemos ver en la imagen, estas bacterias intestinales determinan si nosotros podemos activar los genes de la enfermedad, en este caso para diabetes, melitus. Al paso de sustancias tóxicas del intestino a la sangre, se le llama endotoxemia metabólica. En español quiere decir que las toxinas de las bacterias producen una inflamación en los tejidos lejanos, como puede ser el cerebro, el corazón, el músculo, el tejido adiposo, el hígado. Y esta inflamación viene de partes de bacterias que han pasado del intestino a la sangre. Uno tiene que tener un intestino permeable a estas sustancias tóxicas para que aparezca la enfermedad. Entonces hoy en día, Ceci, lo que estamos sugiriendo a nuestros pacientes es que utilicen prebióticos y probióticos. Y probióticos. La diferencia es la siguiente. Un prebiótico es el alimento para las bacterias buenas. ¿Cuál es ese prebiótico ideal? En un mundo ideal es fibra fermentable. ¿A usted le gustan los espárragos? Sí. A veces nos mandaban a freír espárragos cuando estábamos de novios, pero esa es otra cosa. Los espárragos, el brócoli, la colifloria es un alimento para esas bacterias en el intestino. Y el intestino entonces forma moco, mucho moco, una capa muy gruesa de moco, que evita que las bacterias malas puedan entrar. Entonces es un regalo, es una combinación. Nosotros le damos fibras a las bacterias buenas, ellas nos regalan unas grasas muy especiales que hacen que el intestino pueda formar moco, como vemos en la imagen. Y ese moco impide que las bacterias malas puedan avanzar con sus sustancias tóxicas al cuerpo. Entonces, los probióticos también puede ser el omega 3 que hemos hablado aquí, la fibra y los polifenoles. Todo lo rojo, verde, oscuro. Es mejor escoger una fresa muy oscura, es mejor un pimiento muy rojo, es escoger las acelgas en un color verde, pero si usted las cocina demasiado, se pierde ese beneficio y cambia de color. El brócoli, los arbolitos, como dicen nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad arbolitos? Y ahora ya no, ¿qué arbolitos? Ni que nada. No quieren comer brócoli. El brócoli, la mejor parte del brócoli es el tallo, la parte más dura porque contiene mucho mayor cantidad de fibra. Sí, sí. Y en cambio los probióticos son bacterias vivas. Quieren sus cabales, mete una bacteria viva a su cuerpo, pero usted, siendo una persona muy inteligente y un médico inteligente que espero tengan, también les va a recetar bacterias vivas, pero bacterias vivas que alcancen el colon. Es una parte del intestino donde deben vivir estas bacterias. Si te has fijado que hay mucha gente que le quitaron el apéndice, le quitaron la vesícula, y esas personas tienen más susceptibilidad a la diabetes porque es en el apéndice y en la vesícula biliar donde viven las bacterias buenas. A veces los cirujanos dicen, traes un dolor, te abrí y no tienes nada malo, pero una vez te quito el apéndice. Eso no está bien. Las inflamaciones agudas del apéndice requieren una cirugía, pero si el apéndice está rosita, bello, lindo, es ahí el reservorio, es el almacén de las bacterias buenas. Un buen probiótico tiene que ser formador de esporas. ¿Qué es espora? Es como una nave espacial. Imagínese esa nave espacial. Vaya la imaginación, ¿verdad? Pero bueno, una doble capa que cumple la bacteria y la bacteria tiene que estar semidormida, para que cuando pase por el estómago y el ácido deshaga la primera capa, no despierte. Pasa por el intestino delgado, otras sustancias pancreáticas y de la vesícula biliar desdoblan la segunda capa. Y en el colon despiertan, se pegan a las paredes y crecen. ¿Cómo pueden crecer? Se llama colonizar. Porque tienen un prebiótico, porque uno come bien. Hace algunos años, hace como 20 años, el tiempo que nos conocemos, ¿verdad? Hicimos un artículo para una revista a nivel nacional en el segmento de salud y se llamaba alimentando la bacteria correcta. Lo que usted come, va a hacer que ese probiótico pueda crecer, sellar el intestino para que no se vuelva permeable a las sustancias tóxicas, y usted va a evitar la diabetes. Otra oportunidad que usted tiene. Exactamente. Tiene un familiar diabético, por favor, yo quiero mandarle un mensaje a esas señoras amas de casa, de ellas que nos escuchan. Por favor, elija muy bien los alimentos. Va uno al supermercado y uno ve lo que llevan las amas de casa para comer a su familia, y vemos que no hay fibra, que no hay antioxidantes, y que la calidad de los alimentos se rica en cosas que no debe comer. También es un mensaje para ustedes. ¿Qué cosas no debemos de dar en la comida? Porque eso disminuye en las bacterias buenas, llamada microbiota intestinal. Escúcheme muy bien, mucho alcohol, mucho cigarro, muchas drogas, que no es lo que debe usted. Las drogas es el cigarro, el alcohol, la marihuana, las anfetaminas. Todo. Los analgésicos en exceso. Hay personas que dicen, yo no vivo sin analgésico o sin medicamento para dormir. Exactamente. Ahorita regreso con usted, doctor, porque la plática está muy sabrosa, voy a ir a unos mensajes, y si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro cardiólogo, Gustavo, con todo gusto participen aquí al 3317-400-906. Adelante con esto. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp, 3317-400-906, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Seguimos con nuestro cardiólogo, el doctor Gustavo Orozco, a Viña, porque es un tema excelente, doctor. Excelente, te gustó. Podríamos platicarlo tres, cuatro, cinco horas, y nosotros. Nos traigan un cafecito. Un café. Un café. Nos traigan un café. Eso es bien interesante, lo que usted menciona, o sea, ingerir los productos 100% naturales, pero pues desgraciadamente, en ocasiones ya no se puede. Cuesta muchísimo trabajo, Ceci, hay que intentar dentro de lo posible comer lo mejor para tus bacterias. Antes de elegir un alimento, pensar en tus bacterias buenas. Y una buena opción es tomar un buen probiótico, pero si acompañas con algunos cambios en la alimentación. El mejor probiótico que puedes elegir es algo que se llama formador de esporas. Y estas esporas, como decíamos, son benéficas. El sábado tendremos una conferencia al respeto, ahí aparecieron los teléfonos si le quieren pedir informes, donde vamos a hablar de estas bacterias intestinales y el efecto que tienen sobre la salud. Las bacterias se eligen como un buen marido, Ceci. Bien abusado, póngase lista. Póngase lista. Sí, póngase lista, los ojos bien abiertos. Muy bien. Porque hay muchísimas bacterias que no nos sirven para el intestino. Y los lactobacilos y las bifidobacterias en su tiempo nos ayudaron muchísimo tiempo, los búlgaros nos ayudaron, pero hoy en día necesitamos baterias mucho más resistentes al efecto del ácido clorídico en el intestino o en otras partes. Entonces, yo les recomendaría que se acerque muy bien a un profesional de la salud. Tenemos más de 20 años hablando sobre estilos de vida saludable. Exactamente. Y hemos comprendido que hay que agregar herramientas que sean efectivas para llegar a evitar enfermedades tan graves como la diabetes. Eso es bien importante, doctor, y si queremos más información, así como usted lo menciona, nos podemos comunicar con usted, va a haber una plática, entonces, una conferencia este fin de semana. Este fin de semana usted podrá tener la oportunidad de ampliar mucho más información al respecto, que nos llamen, nos pidan informes y con mucho gusto los ayudamos. Correcto, muchísimas gracias, doctor. Un placer saludarte. Felicidades, saludos a la familia. Saludos a Miriam, saludos. Que esté muy bien. Miriam, te mandamos saludar. Besos y abrazos. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros y aquí lo espero nuevamente. Aquí nos vemos pronto. Ya no se me vaya a otros rumbos. Aquí estamos listos y preparados. Bueno, todo mundo a seguir participando con nosotros.